Es tiempo de ayunar, este es tiempo de ayuno, estamos enfrentando cosas, estamos por tomar decisiones, estamos necesitando cosas en la vida, si usted está en alguna de estas áreas ayune, este es tiempo de ayunar, es importante y yo quiero recomendarles mientras ayunamos declarar y definir una razón especial de por qué ayunar, para qué va a ayunar, para qué va a ayunar, por qué voy a ayunar y si usted tiene una razón, si usted la declara sobre todo déjesela saber a Dios, déjesela saber a Dios, no simplemente tenga una razón para ayunar, déjesela saber a Dios, dígale Señor yo quiero esto, yo estoy esperando esto Señor, muévete en esta circunstancia, muéstrame, háblame, guíame, que Dios conozca su razón, vamos a ir a Jeremías capítulo 29 versículos 12 y 13, Jeremías 29 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis y miren lo que dice la última frase, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, si me buscaréis de todo vuestro corazón, yo quiero animarle a que no haga este ayuno simplemente como una cosa religiosa más, como un acto religioso, no esperando a ver a qué hora se termina el ayuno para llenarme de comida, sino que busque a Dios de corazón, busque a Dios, una de las cosas que hace el ayuno es que refuerza mi oración, una de las cosas que hace el ayuno es que refuerza mi oración y me ayuda a conectarme con Dios, por eso no solamente se trata de que deje de comer, eso sería simplemente una dieta, pero tome este tiempo, tome tiempos para orar, tome tiempos para orar, no solamente cuando le tocaba comer, sino tome tiempos para orar, tome tiempos para buscar de Dios, tome tiempos para acercarse a Dios, tome tiempos para leer la palabra de Dios, eso es parte de este ayuno, Señor háblame, Señor gloríficame, pídale a Dios, Señor te necesito a ti, hay cosas que sólo Dios puede hacer, por eso tome este ayuno con el corazón, a veces no sé por qué asumimos que la religiosidad es algo que le encanta a Dios y déjenme decirle nada más lejos de la verdad, Dios no quiere una apariencia, Dios no quiere algo por obligación, Dios quiere algo que sea hecho como lo acabamos de leer, de todo nuestro corazón, un corazón ferviente para buscar de Dios, yo quiero animarle a que sea diligente en esto, sea diligente, cuántos están ayunando, levante la mano, baje la mano, cuántos de ustedes que están ayunando tienen o están ayunando por algo grande, algo importante que están esperando que Dios haga, ayunemos, yo quiero animarle a que lo haga, baje su mano gracias, lo haga de corazón, sabe que también es importante en este tiempo de ayuno que podamos orar juntos, no solamente quiero animarle, si usted está casado, que ore en su casa con su esposa, con su esposo, sobre todo si él conoce de Dios o ella conoce de Dios, tomen tiempos para orar y ayunar juntos, pero también tomemos tiempos para orar juntos aquí en la iglesia, algo pasa cuando oramos y ayunamos juntos, algo pasa cuando oramos y ayunamos juntos, quiero recordar lo que pasó cuando el apóstol Pedro fue encerrado en la cárcel, la iglesia se propuso ayunar juntos por la cabeza de la iglesia y a orar y ayunar y dijeron que no iban a parar de orar hasta que el apóstol saliera de la iglesia y dice que estaban de noche no sé cuánto tiempo habrá, no de la iglesia sino de la cárcel, gracias y no sé cuánto tiempo habrá pasado que el apóstol estuvo en la cárcel, pero mientras estaban orando y ayunando estaban y era de noche, el apóstol fue liberado, vino un ángel y lo sacó de la cárcel, van a ocurrir cosas sobrenaturales, van a pasar cosas especiales mientras empezamos este tiempo de ayuno, ya hay testimonios de cosas que empezaron a ocurrir, de hecho esta semana, me contaron un par de testimonios, les voy a contar uno solamente, una señorita se cayó en el baño mientras se bañaba y se parece que se dio un golpazo fuertísimo y por recelo a sus padres no les dijo lo que le había pasado, en la noche ya no aguantaba más y le dice a sus papás lo que pasó, cuando le dice a sus papás le dice por qué no dice hasta ahora, ella dice lo que pasa es que hablé porque no puedo ver, hablé ahorita porque no puedo ver, la llevan al hospital y se dieron cuenta que el golpe fue tan fuerte que se le respendió la retina de un ojo y tuvieron que hacerle cirugía, le habían, pasó por el proceso de cirugía, esto fue ya hace como unas dos o tres semanas, le quitaron ya las vendas y el lunes, este lunes que pasó, va donde el doctor y le ponen los, había estado usando los lentes, y le dice el doctor usted ve por los lentes, ¿cómo ve? por el ojo operado y ella dice no puedo ver, no veo bien, entonces le quitan los lentes y dice doctor pero me he dado cuenta algo, que cuando me quito los lentes veo bien y cuando me pongo los lentes no veo bien y el doctor empieza a hacerle análisis sin los lentes y se da cuenta que tenían el ojo que le había operado 20-20, que ese ojo había quedado bien y eso empezó, ocurrió el día lunes, entonces oremos, oremos juntos, oremos con expectativa, oremos como familia, no sé usted pero somos, somos una familia, la iglesia, somos una familia, Dios nos hace habitar en familia, amén. Ahora, ¿por qué es importante mezclar la oración con ayuno? El ayuno le da una potencia a mi oración y asegura que, o sea, me da una habilidad para alcanzar a Dios como pocas veces, por eso es importante ayunar, no solamente dejar de comer pero ayunar y orar, cuando mezclo mi oración con ayuno le da una potencia a mi oración, por eso quiero animarle a que tome este tiempo de ayunar en serio, ayune en serio. El ayuno que he escogido, la semana pasada hablamos de varios tipos de ayunos, ayuno total, el extremo, solamente líquidos, el ayuno de Daniel que se estuvo de manjares, carnes, cosas delicadas, todo tipo de carnes, todo tipo de cosas dulces, cosas delicadas, y está el ayuno donde se ayuna una o más comidas y solo se toma o se ayuna el desayuno o se toma una comida al día. Escoja este tiempo de ayuno. Ahora, otra de las cosas que quiero animarles en este tiempo que estamos ayunando y que el pastor nos compartía es de que ayune para ordenar su vida. ¿Habrá algo desordenado en mi vida? Tal vez mis finanzas, tal vez algo en mi familia, tal vez mi casa, tal vez tengo cosas que han estado desordenadas en mi vida. Y este es el tiempo para ayunar, para que cosas sean ordenadas en mi vida. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Vamos a leerlo en la NTV y la segunda parte del versículo. Santiago 5, 16, NTV. Dice, La oración fervente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ahora, una vez más, Dios nos está recordando, vamos a ayunar y ayunar de corazón. Vamos a ayunar y ayunar de corazón. Una de las cosas que va a pasar mientras ayunamos es que nos vamos a sentir un poco débiles, pero no importa. No estamos aquí para preguntarle a nuestra carne cómo se siente. Ay, carnesita, tienes ganas de orar. Mi carne nunca va a tener ganas de orar. Había una canción que me bendijo mucho. Hace muchos años el cantante que la compuso un cristiano ya murió. Pero decía parte de la letra de esta canción, Mi carne está cansada de orar, pero de rodillas yo seguiré. Me bendecía esa palabra. Mi carne está cansada de orar, pero de orillas, de rodillas yo seguiré. Esfuércese. Ore fervientemente, ore apasionadamente. Pida, clámele a Dios. Clámele a Dios. Clámele a Dios. Amén. Este será ese tiempo de orar. Y vamos a leer Isaías 58, versículos 1 al 9. Isaías 58, versículos 1 al 9. Clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inigualmente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué es lo que está diciendo Dios si vamos a hacer un alto ahí? Está diciendo Dios, si van a ayunar, ayunen bien. No ayunen con motivos erróneos. No ayunen de la forma hipócrita. No ayunen para seguir en su pecado. No ayunen para seguir haciendo lo que es incorrecto en su vida. Si eso es ayuno, no ayunen. Por eso este es el tiempo de preguntarme mientras estoy en el ayuno, no al final del ayuno. ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer correctamente? Ahora sí, sigamos. Versículo 5. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, aclamarás y dirá él, eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar, vanidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de nueve razones para ayunar. Nueve razones para ayunar. La primera, la primera razón ayune para ser libre de adicciones. Ayune para ser libre de adicciones. Versículo 6 dice ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligadoras de impiedad? Yo estoy seguro que muchas personas hoy aquí que algunas personas en la iglesia están luchando con alguna cosa, adicción o un pecado o algo escondido en sus vidas. Y este es el tiempo de acercarse a Dios y de ayunar para buscar a Dios. Y déjeme decirle, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de romper con el pecado, solo con la ayuda de Dios podemos tener victoria. Por eso este es el tiempo de buscar de Dios, solo con la ayuda de Dios. Pero si dependiera de mí, si dependiera de mí romper estas ligaduras de pecado, si rependiera de mí, Dios simplemente me diría deje de hacerlo, pero necesitamos el poder de Dios. Por eso busque a Dios con el corazón. La segunda razón, y antes de leerlo, versículo 6 decía, ¿Cuál es el versículo que usamos para esto? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad? Dios me va a ayudar a desatar estas adicciones de mi vida, estas cosas con las que yo he estado luchando. La segunda razón para ayunar, ayune para que pueda resolver problemas difíciles. ¿Estoy teniendo algún problema en mi vida? ¿Alguna cosa con la que me toca lidiar? ¿Tal vez es algún problema legal? ¿Alguna situación? Versículo 6 dice, para soltar las cargas de opresión. Una señorita se me acercó el domingo pasado y me contó y me dijo, usted me dio una palabra, hace ya algunos años y quería hoy dar el testimonio. Dice, yo tuve un problema legal que no se resolvía, una situación que no se resolvía. Y usted me dijo que se iba, me dio la palabra de que se iba a resolver esa semana. Y yo no veía cómo, porque había estado luchando con esto por años. Y después de que usted me dio esa palabra, esa semana yo tuve una respuesta favorable. Y le digo esto es porque a veces tenemos problemas que queremos resolver, problemas difíciles, ayune por eso. Tal vez es una situación, tal vez es algo en mi familia, tal vez es un vecino, tal vez es un jefe, tal vez es alguien. Yo escuché en algún momento también un testimonio de un hermano que tenía un jefe que le había hecho la vida a cuadritos. Y él simplemente había empezado a orar, llegó al punto de orar, había hecho de todo, había pensado hasta en renunciar y llegó al punto de orar y decirle, Señor, yo te pido, Dios de los cielos, que me des la gracia y el favor para lidiar con este hombre. Pero si tú no haces un milagro, Señor, yo te pido que me ayudes a mí. Dice que después de unos pocos tiempos de él estar ayunando, un día ese hombre que había sido de tanto problema, decide renunciar. Renuncia a su trabajo, se jubila, ya que no se imaginan a quién pusieron ahí, a este hermano que había sido atormentado por este jefe difícil. La tercera razón por la que necesitamos ayunar, ayune por un gran avivamiento y por ganar armas. Ayune por un gran avivamiento y por ganar armas. Versículo 6 dice, y dejar ir libres a los oprimidos y a los quebrantados. No sé si usted tiene en su familia, en su barrio, personas que no conocen de Dios en su trabajo, en su lugar de estudio. Este es el tiempo de ayunar por estas personas. Ayunar, Señor, yo oro porque estas personas sean salvas. No solamente orar por una salvación de mi casa, sino pidámosle a Dios, Señor, haz de mí, ayúdame a ser ese ganador de almas, ese pescador de almas que Tú quieres que yo sea. Amén. Una muy buena oración. La cuarta cosa que, beneficio del ayunar y de motivación para ayunar, ayune para conquistar problemas mentales y emocionales. Yo sé que si ve a alguien ahí medio al lado, no haga caras. Pero esta es un área muy real en la que necesitamos victoria, problemas mentales y emocionales. A veces hemos sido heridos. Versículo 6, dice, y que rompáis todo yugo, y que rompáis todo yugo. Joyce Mayer le estaba escuchando el otro día, y le he escuchado varias veces a esta mujer hablando, dice, yo tenía un problema con todos los hombres en general, yo no quería, yo me propuse porque ella había sufrido abuso sexual de su propio papá. Ella dijo, nunca voy a dejar que un hombre me diga nada, nunca voy a dejar que un hombre me mande, y era porque ella tenía una herida emocional, y la había afectado mentalmente. Hay algunas personas aquí, escúchenme comunidad de fe, algunas personas aquí que tienen problemas serios, no solamente en el área emocional, sino en su área mental. Ayune por eso. Ayune por eso. Ayune por eso. Señor, yo oro por mi sanidad, por mi libertad en esa área. Tócame, sáname, libérame, pídale a Dios, pídale a Dios. Tal vez usted tiene un carácter tenaz, pídale a Dios. Tampoco es normal ser de esos tan introvertidos, que a nadie saluda. Hay personas que, pegue patrón, no, eso no es correcto. Aló, ¿me está escuchando? ¿Ser introvertido, ser de los que a nadie saluda? Es que Dios hace, vivir atemorizado de la gente, no es correcto. Pídale a Dios que le sane, que le sane, que le sane. Le dice a alguien que ha sido introvertido toda la vida. Y míreme, aquí, Dios me tiene hablando. Amén, amén. La quinta cosa, ayune para satisfacer las necesidades de los demás. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres cerrantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pídale a Dios, Señor, úsame, úsame. Escuché el testimonio hace ya algún tiempito de una hermana que tenía problemas con desánimo y con depresión y quería hablar con el pastor. Era una iglesia grande y quería hablar con el pastor y el pastor un día se lo encontró saliendo de una reunión. Le dijo, pastor, necesito hablar con usted. Estoy deprimida hace años. Ningún psicólogo me ayuda. Dame una cita. Quiero hablar con usted. Le dijo el pastor, usted sabe, mi hermana, que tengo mucha gente con la que estoy hablando. Tengo algunas responsabilidades y se va a tardar por lo menos tres o cuatro meses. Pida una cita si quiere, pero no la puedo atender rápido. Dijo, pastor, me voy a morir si usted no me ayuda. Le dijo, el pastor, haga algo. Y le dijo, se le ocurre, el pastor le dice, usted tiene alguna habilidad, ¿por qué no la comparte con alguien más? Y el pastor se le olvidó de la hermana después de hablar con ella. La vuelve a ver como a las siete y ocho meses y se acuerda que se había encontrado con esa hermana. Y le dijo, hermana, ¿qué pasó? Yo sé que usted pidió cita y la estuve esperando y usted nunca vino. ¿Qué pasó? Le dijo, pastor, lo que pasa es que ya no necesito de usted. Dijo, yo hice lo que usted me dijo. ¿Y sabe qué? Me di cuenta que yo era buena para algo. Me di cuenta que era buena para hacer galletas y me gusta hacer galletas. Pero empecé a regalar mis galletas y empecé a ver que la gente se sentía tan bien con mis galletas, que eso ha llenado tanto mi corazón. Y ahora hago galletas y mientras la gente come, les hablo de Jesús. Y he podido bendecir a muchas personas con mis galletas. Y no sabe la bendición que ocurre en la vida de uno cuando uno puede hacer algo por alguien más. Alguien dijo en algún momento, si quiere ser egoísta, quiere llenarse de gozo, ayude a alguien más. Ayude a alguien más. Amén. Sexta razón. Ayune por una guía clara para tomar decisiones importantes. ¿Cuántos están necesitando tomar una decisión importante? Levanten la mano si usted está necesitando. Ayune. Ayune. Versículo 8 dice, Entonces nacerá tu luz como el alba. Ayune, pídale a Dios dirección. La séptima. Ayune por sanidad en su cuerpo y en su casa. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que está luchando, este sea el tiempo de voy a ayunar hasta tener la victoria. No más. A veces no es solamente la enfermedad, no es que alguien se enferme, es la gastadera de plata en doctores, en exámenes, en medicinas, en tratamientos, en doctores, exámenes, medicinas, tratamientos, rehabilitaciones. Ayune por eso. Versículo 8, Y tu salvación o tu sanidad se dejará ver pronto. 8, Ayune por una vida justa y tener un testimonio influyente. ¿Cuántos hemos tenido una vida que no ha sido la mejor? ¿Cuántos nosotros hemos sido ovejas negras? No le voy a pedir que levante la mano, pero en esta iglesia han habido algunas ovejas negras. Algunos hemos sido terribles. Algunos hemos sido… Pero Dios quiere que usted sea de testimonio. A mí todavía me asombra. Me ha pasado en dos ocasiones. Que personas que no son cristianas, perdón, tres ocasiones, personas que no son cristianas me han conocido, me dicen, usted tiene algo. Y me dicen, yo sé que usted es responsable, yo sé que usted es una persona de palabra, me dicen, yo sé que usted es una persona en quien se puede confiar. Me pasó con el dueño de casa, tuvimos que ser el que era mi ex dueño de casa, ahora yo soy el dueño de la casa, pero nos tocó hacer un arreglo. Cuando empezamos a vivir ahí, le llamamos dueño de casa, nos tocó cambiar algunas cosas de grifería. ¿Y el sabe que me dijo el dueño de casa? Cámbielas, búsquelas. Entonces, cuando las busqué y le dije al dueño de casa, ya encontré las cosas. Y le dije, ¿cómo hacemos? ¿Puedo comprarle? ¿Tengo usted el recibo? Y tengo un maestro que las puede cambiar. Y me dijo, hágalo, señor Rodríguez. Me dijo, hágalo. Y solamente me llama cuando esté hecho. Y cuando lo hicimos, él arregló, inclusive guardé las partes, tenía el recibo. Y le llamo al dueño de casa, y le dije, ya hice el trabajo, y aquí tengo las partes, ¿dónde se las dejo? ¿Dónde le dejo el recibo? Y me dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, solamente descuénteme eso de la renta. Yo sé cómo es usted, yo sé que usted no me irá de nada malo. Gracias, señor Rodríguez. Nunca vio lo que hice, hasta que vendía, que vendía el apartamento, nunca vio lo que hice. Una vez, antes de vender el departamento, él vino a la casa, y le quise mostrar el arreglo. Y me dijo, no, no, yo necesito verlo, yo sé que usted es una persona de palabra. Yo sé que con usted la gente se porta así. Pero eso me ha pasado varias veces, y ayune para que usted pueda ser de testimonio, que la gente lo vea, las personas a su alrededor digan, él es alguien en que se puede confiar, alguien en que lo que dice que va a hacer, lo hace. Es alguien de palabra, es alguien respetuoso, es alguien gentil, es alguien amable. Dios quiere que vayamos de gloria, en gloria, en más gloria. Amén. Nueve, ayune por la protección divina de Dios en su vida, y en la vida de otros, y la gloria de Dios será tu recuerta guardia. Quiere protección, ayune, ayune. No vamos a vivir en temor de que, se dice que están robando en Quito, que están no sé qué, a otros roban, a mí no me va a pasar, porque Dios está conmigo, porque Dios es mi protectora. Amén. Versículo nueve, este es un versículo muy importante, y con este terminamos, y me ayudan con el teclado. Entonces, invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y irá a él, eme aquí. Qué lindo va a ser, qué hermoso va a ser. Si no, no voy a tener que estar gritando, no voy a tener que estar pataleando, zapateando, haciendo un berrinche, y no solamente me voy a acercar al Señor, aquí vengo, y Dios va a decir, sí, ya te oí, qué quieres. Qué lindo va a ser eso, qué lindo va a ser eso. Quiero terminar con esta testimonio, que contó el pastor Tommy Tini. Él decía que a veces se portaba mal, y sabe cómo era que lo amenazaba el papá. A veces papás y mamás amenazan, de la siguiente forma, le digo a su papá, le digo a su mamá, verá que le pego, verá, no me busque, no me busque, así amenazan papás. ¿Sabe cómo amenazaba el papá de Tommy Tini? Él lo compartió aquí. El papá con Tommy Tini le dice, si no te portas bien, yo le clamo a Dios para que trate contigo. Pero este es el punto. Tommy Tini le dice, no papi, no ores, no ores. Me quedé siempre preguntando, qué fue lo que el hijo vio que ocurría cuando su papá oraba. Igualito que en su casa. Qué bueno que llegue ese momento que cuando le pidamos a Dios, le digamos, Señor, hoy necesito de tu ayuda. Señor, ya esté ahí, aquí estoy, pueda sentir esa presencia de Dios. Pueda sentir a Dios, obrando, haciendo maravillas a favor suyo. La gente lo va a buscar. Entonces, vamos a orar para obtener la victoria, ayunar para obtener la victoria en este tiempo. Amén, 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 amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Amén. Amén.